Caja de Ingenieros te presenta la nueva tarjeta dual de Mastercard. Con ella tienes dos tipos de tarjeta en una. Tarjeta de débito y de crédito, para todo lo que necesites. Paga rápidamente con Contactless o escoge el método de pago que prefieras. Puedes pagar de forma inmediata o a fin de mes, usando la misma tarjeta. Simplemente, escoge si tu pago es a crédito o a débito. Es así de sencillo. Dos modalidades de tarjeta con un único PIN, más fácil que nunca. Ahora, con la nueva tarjeta dual de Caja de Ingenieros, ya no tienes límite. Paga donde vayas todo lo que quieras y de la forma que más te convenga. Hasta 1.000 euros de crédito para cuando lo necesites. Con toda la garantía y seguridad de Caja de Ingenieros y Mastercard. Solicita tu tarjeta dual entrando en la banca online o en tu oficina habitual. Caja de Ingenieros y Mastercard.